¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Oh, mamá en Ail, mira! A ver dónde estamos. ¡Uy! ¿Tenemos que recolectar estas bolitas? Sí, pero hay que recolectarlas. ¡Huevo de mina! ¡Ay, se me enfocaré! ¿O qué? ¿Qué son estas bolitas? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Tengo idea, no sé ni dónde aparece nada. A ver, ¿qué aparece? ¡Nada! ¡Oh, trescientas monedas! ¿Qué hacen monedas? ¿Están dando como energía o algo así? ¿Todos? ¡Oh, mamá en Ail! ¿Qué es esto? ¡Oh, ese colectar poder! ¡Oh! ¡Nos subimos en ese carrillo y... ¡Está bien lleno! ¡Oh, mamá en Ail! ¡Ya ya entendí cómo va! ¡Ahí está bajo nuestro poder! ¡Tenemos que ir recolectando entonces este poder en... ¡Sí! ¡Esto nos da más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¿Cuántas monedas tenemos? ¡500! ¡Mira! ¡Ya nos dieron monedas! ¡Entonces esto es el poder para salir! ¿Con cuánto poder? ¡Pues como con cuánto salimos disparado! ¡Y a ver! ¡300 monedas! ¡Vamos a comprar un huevo! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ay! ¡Me dio un pollo mutante! ¡Ay! ¡Me dio un legendario! ¡Ay! ¡Vamos equipando nuestro legendario! ¡Más 10 de poder! ¡Ay! ¡Genial! ¿Estás listo? ¡Y mira! ¡Oh, mamá en! ¡Ahí va nuestro personaje! ¡Volando! ¡Mira! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Se fue de cabeza! ¿Cuánto nos dio? ¡Más 2.000! ¡Ay! ¡Sí nos dio bastante! ¡Ay! ¡Vamos a meternos más poder! ¡Mira! ¡Mira! ¡También cada que ha dado más energía al parecer le da... ...le da más poder a la mascota! ¡Oh, sí! ¿A qué cuentas gemas se necesitan 30.000 para pasar al mundo 2? ¡Ay, mamen! ¡Y ahí vamos! ¡Ya cuando estoy aquí ya no me puedo mover al parecer! ¡Oh, ya como que no! ¡A ver! ¡No! ¡No se puede mover uno! ¡Mira! ¡Oh, al parecer como que sí puedo! ¡Sí puedo controlar el aterrizaje, Nubi! ¡Oh, entonces sí se puede! ¡No, mamen! ¡Es hora de colectar energía! ¡Oh, mamen! ¡Pero ya tenemos bastante! ¿A qué queremos? ¡Oh, yo creo que se necesita un mínimo! ¡Oh, pues dice! ¡Con uno de energía ya se puede! ¡A ver! ¿Estás listo? ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ubicar! ¡Oh, desde que toco lo vede ya no sale más! ¡Oh, mira! ¡Hasta nuestro carro ya cambió! ¡Oye, la mascota es una rueda! ¡Oh, sí! ¡Con las flechas! ¡Bueno, con el teclado! ¡Controlamos la dirección! ¡Mira! ¡Oh, genial! ¡Genial! A ver, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas mascotas podemos equipar? ¡Hasta cuatro! ¡Ay, vamos a comprar! ¡5,000 monedas! ¡Vamos a comprar de estos mejor! ¡A ver! ¡Salió un conejo épico! ¡Oh, este va a estar bueno! ¡Vamos a todo, 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 todo! ¡Hay que recolectar un poco de energía! ¿Será que entre más energía mejor saldrá volando? ¡Tal vez! ¡Hay que recolectar energía! ¡Mira, tenemos 11! ¡A ver, vámonos con esta poquita! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya tuvimos los conejos! ¡Uy! ¡Sí se ponen de ruedas! ¡Ah, memen! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tenemos que controlar! ¡Contola, controla la caída! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Ay, memen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí hicimos 8,000! ¡Oh, memen! ¡A ver, tenemos 378 de energía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, 378! ¡Oh, eso está bien genial! ¡Uy, no sé cómo se activa eso, pero... ¡Sí se puede activar, mira! ¡Oh, memen! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ya dumpimos nuestro decón! ¡Ay, más 10% por buen aterrizaje! ¡Oh, eso estuvo genial! ¡Oh, memen, ay, 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 ay! ¡De 178, pues no nos están quitando energía! ¡Oh, entonces quién sabe! ¡No tengo idea de cómo funcione! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡Oh, beben! ¡Ay, aquel, mira, ya sale volando bien fuerte! ¡Aterrizaje, perfecto! ¡Oh, atterrizaje, perfecto! ¡Ay, ese no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, memen, ay! ¡Estamos rompiendo de decón! ¡Pero, y aquí qué hay! ¿Cuántos se requieren? ¡30.000! ¡Ya podemos pasar el mundo 2! A ver, pero vamos a recolectar energía. ¿Qué tal si se hace que lleguemos más lejos? ¡Vamos a pobale! ¡Ahí vamos! ¡423! ¡Ahí, 432! ¡Y vamos otra vez! ¡Oh, de ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, y aquí ya anda llegando a los 100.000! ¡Memen! ¡Oh, bien, ampe! ¡Salimos volando! ¡Aterrizaje, perfecto! ¡10%! ¡Oh, y otro, otro aterrizaje, perfecto! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, 9.000! ¡Oh, mamen! ¡Sí llegamos lejos! ¡A ver, vamos al mundo 2! ¡Ay, este juego está bien chistoso! ¿Sí? ¡Eh! ¡Vientale! ¡Oh! ¡Oh, se compra! Estamos en el punto 2 y dicen Mascota épica gatita Mascota legendaria gatita ¡Ay, verifican por una mascota opé! ¡Posible de mascotas de neón! ¡Eso! Probabilidad de un pájaro Ojo neón Cualquier mascota Te da para siempre ¡Ay, vamos a darle! ¡Ay, no, mejor no! ¿Por qué la podemos pedir? ¡Ay, no, mejor no! ¡Hay que calarle! Mira, tenemos esto y... ¡Ah, aquí están todas las mascotas que se pueden obtener! ¡Ay, son un montón! ¡Ay, son demasiadas! Máquina de nacimiento ¡Oh, mira, sí se puede nacer! ¡Ah, sí! ¡Oh, ya renacimos! Mira ¡Se mil! ¡De dieciséis mil! ¡Ya casi llegamos a las dieciséis mil ahí! ¡Ay, vamos a... ¡Ay, sí hay un montón de mascotas! ¿Postaría recolectar todas? ¡Oye, aquí necesitamos mil de energía para poder entrar! ¡Oh, pues sí, sí está complicado! ¿Eh? ¿Quieres gratis caras doce horas? ¿Qué nos da? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¿Qué hiciste? ¡Ay, quién sabe! Pero algo nos dio ¡Oh, más velocidad! ¡Posible de mascotas de... De aquí de mascotas neón! ¡Ay, eso va a estar intenso! ¡Oh, no, punto veinticinco, por! ¡Ay, no le entiendo! ¡Y yo, pero mira! ¡Vamos a darle! ¡Ay, va, ay, va! ¡Está ganando velocidad! ¡Está ganando velocidad! ¡Cuidado ahí, va, en! ¡Oh, jo, jo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamen! ¡Oh, está llegando más lejos! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Oh, hicimos un semi! ¡Vamos a mejorar! ¡Ahí! ¡Qué qué! ¡Qué qué, qué qué! ¡Qué qué, qué, qué! ¡Qué, qué hay! ¡Qué hay, qué, qué hay! ¡Ah, pues no hay nada! ¡Oh! ¡Vamos a mejorar! ¿Dónde se me jugaba ahí? ¡Ay, no me acuerdo dónde está la máquina del renacimiento! ¡Aquí! ¡Ay! este juego esta bueno, esta bien, de nacimiento Uy, genial, ¿en que vamos? no si en 1.4 oh, no lo entiendo jajaja, me mento